Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Bacurín, la medida que hablamos, número 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta con que el carro Hey Duany, que es lo que el toque Aquí estamos mi hermano, aquí estamos Tú sabes, prendiendo las redes Dándole como es Gracias a papá Dios que nuestras plataformas van subiendo Y también gracias, verdad, a los suscriptores Tanto de tu canal, del mío Y del análisis jocoso Tú sabes Duany, que ya me estoy acostumbrando al C que grabamos La gente le gustó, la gente está vuelta loco Y vamos a tener que hacer un maldito lío Y empezar a joder con A hacer un maldito C Sí, tenemos que ponernos para eso Ponte para eso Porque tenemos que darle duro a esto La gente, gracias a Dios, nos está apoyando Y eso hay que premiarlo con qué Con calidad Seguir mejorando cada día más Mira Manolay, vámonos al chisme de una vez Vámonos al chisme de una vez Pero vámonos primero a una propuesta que quiero hacer Que quiero que la gente sepa que es seria lo que voy a hacer Y yo quiero Duany Yo quiero hacer esta propuesta por esta vía Que es de nuestros canales de YouTube Para que la gente sepa Primero, señores Ustedes saben Que hay una plataforma Que yo le debo mucho a esa plataforma Porque le debo parte de mi crecimiento Y ellos también me deben parte De que con mis ideas Se pudieron posicionar En el mercado Eso es así Y no vamos a ser mequinos Ellos también saben que gracias a mis ideas Se pudieron posicionar Y yo he visto que esa plataforma Ha tenido inconvenientes No de facturación Porque a dónde tiene su dinero Ni nada de eso Ha tenido inconvenientes con los talentos Perdón, perdón, perdón Si tiene dinero Que pague el medio millón Que se debe en el banco Yo lo que te quiero decir es lo siguiente Lo hago Para que la gente entienda Hablé con mi hermano Miguel De Álvarez Taer Ey, Álvarez Goma Ey, ese Álvarez Goma Ese duro Álvarez Goma, Miguel Y es mi socio En varias cosas Que estamos haciendo Y yo hablé con Miguel Y quiero hacerle una propuesta A Donny TV Show A Donny y a Mamola Manolay, cuidado ¿Qué propuesta tú le tienes A Donny TV Show y a Mamola? Yo le voy a comprar La plataforma Le voy a dar 50 mil dólares No No, tú estás relajando Pero eso es mucho dinero No, yo le voy a dar Porque ellos tienen Más de 100 mil dólares En equipo Y cámara Y todo eso Ah, pero tú dices Con todo Con los equipos La escenografía Los plasmas A Donny yo le voy a dar 50 mil dólares Hablé con Miguel El dinero está en una cuenta ya Solamente hay que me llamen Coordinar con abogado La compra Voy a dejar Voy a cambiarle el nombre Mamola sería Seguiría siendo La figura principal Le voy a poner Mamoleando Y el empleado tuyo Por supuesto Y de Miguel El programa El programa No se llamaría Donny Se llamaría Mamoleando No, no, no No, no No, pero ese nombre Y ese nombre Mamoleando Duany Duany se uniría al elenco Del equipo viejo Me quedaría con los editores Que son muy duros Con el tío Y la tía Que no atiende allá Y el editor Que es el sobrino Rubiel Me quedaría con Rubiel Y le quiero hacer Esta oferta Seriamente Duany Es serio Esto no es relajo Hay un dinero En una cuenta Adonis Aprovecha Estamos dando 50 mil dólares Por la plataforma Para que tú no pierdas La inversión Y te estés tranquilo Ahí 50 mil dólares Por todo el equipo Inmediatamente Lo aceptes Vamos a seguir Vamos a buscar Un local Más grande Para poner una oficina Porque Álvaro La coma Y en esa oficina Vamos a buscar Un local Grande Que ahí Vamos a ponerle Estudio Vamos a mudar Adonis La oficina De Adonis Que Duany Por esta vía Miguel me manda Decir que Duany Va a ser socio No empleado Lo único Es que Miguel Miguel dice Que no podemos Sacar a Mamola Y yo estoy de acuerdo Porque Mamola Es un alma De su programa Pero podemos Dejar a Adonis También No No Le damos a su dinero Ya Y pero Entonces Aparte de Adonis ¿A quién No podemos Sacar a Mía? No la vemos A Mía Por supuesto Solamente Vamos a contratar Solamente Se va a quedar Con nosotros Mamola Entonces Hay que hacer Un equipo Mamola O sea No Vamos a estar ahí Vamos a estar tú Vamos a estar yo Vamos a formar Un equipo Ah Pero nosotros Vamos a estar Junto a Mamola Delante O vamos a estar De entrada Coordinando No Delante Vamos a Cambiarle Todo El programa Mamola Y vamos A Mamola Me gusta Me gusta Esa idea Mamola Tú y yo Junto Esa idea Está buena Entonces El llamado Está hecho Para Adonis TV Show Atención Adonis Antes de que El banco Te quite Todo Aprovecha Esta oferta Que te está Haciendo Manolai A través De verdad De Álvarez Goma De Miguel Árabe Álvarez Aprovecha Antes que El banco Te quite Todo Yo tenía 150 mil dólares Yo tenía varios Días Sacando Que yo sé Que no está Bien No Que no está Bien La gente Dice que yo Hablé Disparate En el video Pero yo no estoy Hablando Disparate Adonis No está Bien Adonis Lo dejó Todo en Estados Unidos Incluyendo Incluyendo Su esposa Si o si Que tú lo sabes Para venir A fuñir Con esa Plataforma Y no le ha Salido Como él Ha pensado La gente Cree que yo Me estoy Inventando Y no es Así Es como Yo le estoy Diciendo Si no Investiguen O a él Que me Desmienta Eso es Así Entonces Llegamos Adonis Al acuerdo Y un monto Medio Porque yo sé Que Adonis Ha invertido Más de 100 mil Dólares Con los pagos De los talentos También Y tiene varios Años Pero ya Eso no es Cuestión De nosotros Nosotros Le vamos A ofrecer 50 mil Dólares Por la Plataforma El dinero Está en una Cuenta Miguel Me dijo El dinero Está ahí Solamente Que Adonis Acepte Los abogados Se le va A hacer Una transferencia A su cuenta De banco Que él Dese Y él Se va a quitar Ese problema Decima Y nosotros Vamos a reestructurar El programa Siempre y cuando También Mamola entienda De que no va A firmar Un contrato Porque no es verdad Que a los seis meses Mamola se va a quillar Con lo que sea Y va Y va a dejar Vamos a firmar Un contrato Que él Que él Se compromete A seguir trabajando Por lo menos De un año Porque yo sé Con qué En esa firma De contrato Se le va a dar Un dinero Alante Por lo menos Un 10 mil dólares A Mamola Porque él Va a seguir cobrando Lo que él cobraba Si él cobraba 50 Pero Y si él Decide no Tomar la oferta Hay que ofrecerle Un dinerito Porque él Está sujeto A no tomarla Si no quiere Tomar la oferta Estaríamos buscando Otra persona Sustituyendo ahora Porque esto es negocio Bueno Ahí está el llamado De Manolay Lo vamos a mandar Por escrito Si le mandamos Un comunicado Aparte De que se lo estamos Diciendo a través De este video Podemos mandarle Un comunicado directo A su plataforma De la oferta Que le estamos haciendo Antes que lo pierda Todo No yo estuve El abogado de Miguel Va a estar llamando Yo le di el número De Adonis Y el número De Mamola Él va a estar llamando Para decirle la oferta Miguel está Muy emocionado Queremos comprar Esa plataforma Porque ya está establecida Tiene los equipos No hay que estar Pregando con equipo Y tiene Y tiene El material humano Como Rubiel Que es el editor Que es muy duro El pavetío Y entonces Ese equipo humano Nosotros necesitamos Trabajar contra nosotros Y decirle Que Miguel está muy contento Vamos a hacer Aumento de sueldo Esa gente Porque Miguel Aumentamos Ahí ya veo a Mamola Ya veo a Mamola Traicionando a Adonis Ya le hablaste De aumento de dinero Entonces Vamos a Abregar esa plataforma Con el señor Miguel Así que ya ustedes saben Adonis Hay 50 mil dólares Solamente Que tú me digas Solamente Es que tú me digas Sí Para que tengas Ese dinero Y te quite ese problema En sí Ya tú sabes Adonis Antes de que lo pierda Todo Antes de que el banco Te lleve todo Manolay te hizo una oferta Seguimos Manolay Seguimos hablando de farándula Manolay Increíble lo de Don Miguel Es una estrella Espectacular Me gustó más que los Alfa Me gustó más Viste la unión De Del lápiz Con Moza en la para Ese abrazo Manolay Sí Ahí estamos viendo el video Habla que estamos viendo el video Ese abrazo estuvo muy chulo La gente Sintió Como estas dos leyendas De la música urbana Dominicana Volvieron a reencontrarse Fue Fue muy armónico Fue muy bonito Yo creo que esto solamente Lo podía hacer Don Miguel Y oye Y oye Como yo lo veo Este concierto Rompió Soldado Unió tantas estrellas Y no necesitaron De Alofoque Para que la gente Entienda De que Alofoque No tiene que estar en todo Y sin mucha bulla Y sin mucha bulla ¿Tú estás seguro Que Alofoque No tuvo que ver con eso? Nada Alofoque subió post Él no hizo nada Ahí Gracias a Dios Porque así La gente se da cuenta De que no todo Tiene que hacer Tiene que pasar Por Alofoque Sino que cada quien Puede hacer su cosa Y ser independiente De otra plataforma Y no es suficiente Un post De King Kong Apoyando a Don Miguel Sus seguidores No le mandó Meta mensajes A los seguidores De Alofoque Vayan y apoyen Es una forma De meter Es una forma De aportar Eso estaba soldado Hace tiempo Hace mucho Estaba lleno Mira tú sabes Que me hubiese gustado Ver ahí Un Chelo Cha Un Chelo Cha Lo que pasa Lo que pasa Es que lo de Chelo Cha Con el Lapis Es de verdad Es real Es real Es un asunto De que el Lapis No soporta Chelo Cha Porque Chelo Cha Cuando le hizo La tiradera Se fue a los personal Hasta mencionó A Palina La tiradera Entonces Eso Eso molestó Mucho al Lapis Por eso es que El Lapis No le hace caso Tú sabes que yo Siempre he creído Que todos estos Shows mediáticos Que hacen los urbanos Es para entretener Pero me he dado Cuenta en los últimos meses Que hay exponentes urbanos Entre ellos Que en verdad Se odian Y no ha de ser Porque son muchachos Que vienen prácticamente Desde abajo juntos Si se puede decir En un momento dado Y verlo en esta situación Quizá por asunto de ego Porque cuando viene Por asunto de ego ¿Verdad? Y da mucha pena Verlo en esa situación Pero bueno Felicidades para Don Miguel ¿Quiénes más fueron al concierto? Aparte de Del Lapis Estuve viendo Varios artistas De lo que fueron al concierto Monsalapa Él es increíble No tuvieron que presentar invitados Sino que fueron sorpresas Y yo creo que Don Miguel Se consolida Como uno de los artistas urbanos Con mayor presencia De todos los tiempos Lo que sí me gustaría Es que Don Miguel Entendiera De que las inversiones internacionales Que él puede hacer Y que pueden funcionar Él podría Él podría estar siendo internacional Si él hiciera las inversiones De lugar En pantalonada Con los dos cocos Vamos a darle El internacional Rompiera Sí porque la calidad Está ahí La calidad está ahí Mira tú sabes Que hubo mucha información Al fin de semana Y tenemos que resumirlo Todo en este video Aunque sea larguísimo No importa La boda de Jen Quesada Mi opinión Arranco yo con la mía La boda En cierto modo La vi chopa La vi como que se veía pobre Se veía Mira el pachá Por ejemplo Que fue el padrino Que fue quien entregó A la novia Lo vi Como no vestido Para la ocasión Lo vi como muy chavacano Aparte de que Hay una parte De los videos Y mírenlo ahí Donde lo están viendo Donde está la máquina de humo Bueno Pusieron una máquina de humo Con los novios en el centro Eso parece más Una escena De la WWE O sea Cuando va a salir El Undertaker Mira Eso se ve como misterioso Como una cosa impresionante Manolay A mí no me gustó La ceremonia de la boda A mí no me gustó Tú sabes que Que cuando tú Menciona eso Yo dije en el análisis Ocoso De que yo tenía Una teoría De que muchas veces Personas que quieren Tener documentación Porque están bodas Para poder recibir Eso Y muy probablemente Quieren tener una boda Sencilla Normal Y eso Yo no lo vi Como eso Sino que Tú sabes que Ella está allá Y me imagino Que le van a iniciar El proceso De papeleo Y había que hacer Una vaina rápido Tú sabes No Eso se viene Anunciando Hace mucho No tanto tiempo Pero No para lo que yo vi A lo que yo me refiero Es como que Todo el que estaba ahí Como que se veía muy pobre Se veía como muy chopo Y para hacer una boda Que tenía ya dos semanas Sonando duro Tú lo sabes Que tenía Un par de semanas Sonando duro Yo creo que se quedaron atrás Quedaron a deber En la palabra Lamentablemente Pero bueno Se casó ya en Quesada Felicidades Ojalá que ahora Él la saque ¿Verdad? Del sitio ese De cuorería Que él la tiene Ojalá Porque hasta Un OnlyFans tiene Bueno Ojalá que la saque Digo yo No sé Hablando de más conciertos Óyeme Increíble El concierto De Bad Bunny En el Jackie Estadio Creo que fue Una cosa impresionante Y otra sorpresa Hubo en ese concierto Romeo Santos Lo llevó de sorpresa Manolay Romeo Santos Estuvo ahí De sorpresa Y eso se cayó abajo Este fin de semana Fue como muy chulo Para el espectáculo Muy chulo Gracias a Dios Le tumbó el sonido A Karol G A Noel y a Yailin Porque se le acabó La novela Ahora que van a inventar Esa gente Porque ya yo no veo Manolay Como que ya se mencionan Ellos como antes No, no Se le ha caído Se le ha caído Esa película Esos guiones Están como flojos Últimamente Ya lo saben Ya la gente Le compró los guiones Ya la gente sabe Que son guiones Comprados Pero felicitar A Bad Bunny Que sigue consolidándose Como el Michael Jackson De esta época moderna Sin hacer mucha bulla El tipo El tipo hasta alquiló Un avión Y se llevó A los fanáticos De los tenis A dar un paseo Y el tipo El tipo sabe Mercadería Todo lo que el tipo Provoca Lo sabe mercadería Siempre Una chulería Repítemele la oferta Ahí a Adonis TV Show Que nos vamos Tienen 50 mil dólares En este momento Sobre la mesa Si quieren aceptar El programa Para la venta Estamos dispuestos A negociar Pero ahora mismo Hay 50 mil dólares Para que ustedes acepten Y la plataforma Pase a mano De nosotros Así que gracias Y estamos esperando Su llamada Este es el show De Duany Manolai Music Dios le bendiga A todos Bye bye Abul Dilo ahí Manolai Sabroso Sabroso Hey Manolai